Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esa misma al volverás Podrás darle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales de la misma enredadera Aunque se seque la mata, eres mía hasta que te muera Pensar de cambiar de vida y gozar de un nuevo amor Y mirando más que suerte, otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales de la misma enredadera Aunque se seque la mata, eres mía hasta que te muera No compro amores Vamos a ver la siguiente melodía para Luis Solvera y para quien más me dijo Para...